Amigos de Vértigo Político, me da mucho gusto saludarles una vez más desde París 2024 con actividad este sábado muy intensa y resultados muy importantes que se desprenden de la delegación mexicana. Bueno, por un lado Marco Verde en el boxeo y por el otro lado en el atletismo en lanzamiento de bala Uciel Muñoz. Arrancamos con el boxeo y es que Marco Verde en la división de los 71 kilogramos venció al indio Nishandev y lo hizo de manera categórica. Si bien fue una pelea bastante disputada, el mexicano demostró que está en un gran pero gran nivel. Ello le permite a Marco Verde asegurar la cuarta medalla para nuestro país en esta justa veraniega, por lo menos la de bronce. Pero algo muy importante, con este resultado prácticamente Marco Verde regresa al boxeo mexicano, al protagonismo olímpico. Eso es un detalle no menor, porque esta presea, esta presea que ya ha asegurado Marco Verde significa la número 14 para el boxeo olímpico de México y por supuesto la 77 en la historia general para nuestro país. Así que enhorabuena para Marco Verde, qué bueno por el boxeo mexicano. Ojalá este sea un punto de partida para que de nueva cuenta esta disciplina brille, brille cada vez más en el entorno olímpico. Por otro lado, Uciel Muñoz hace historia. Es el primer mexicano en plantarse en una final en lanzamiento de bala dentro de unos Juegos Olímpicos. Caramba, la verdad es que impresionante lo que hace también este deportista mexicano, porque en lo general terminó en la octava, en la octava posición. Así que se avecinan días, se avecinan momentos muy pero muy importantes para la delegación mexicana. Ojalá caigan más medallas, ojalá México tenga algo más que presumir en esta justa veraniega. Si les parece, amigos de Vértigo Político, vamos a escuchar las declaraciones de Marco Verde luego de asegurar una presea más para nuestro país. Creo que sí, era mucha presión, porque Bot siempre ha tenido medallas, y pues aquí le sumé otra, ¿no? Así que es muy, muy contento. Como lo estoy diciendo, esto ya queda en el pasado. Por supuesto, a mí no me gusta confiarme. Todavía viene un rival, todavía muy duro, lo vimos un poco. Y no rivales fáciles, para mí todas son como una final. Todo el trabajo, creo que todo el trabajo duro, y que prometí lo que todos los días me dije a mí mismo, que le iba a regalar una medalla a mi padre, a mi abuela, a mi familia, y también a mi entrenador que sacrificó. Ahí están las declaraciones de Marco Verde, pugilista mexicano. En otras disciplinas, como se lo hemos venido platicando a lo largo de esta justa veraniega, con el seguimiento en el tenis, mañana se disputará la gran final olímpica en singles varonil desde el complejo de Roland Garros, en el Philippe Chatier, el señor Novak Djokovic estará enfrentando a Carlos Alcaraz. Ambos tenistas con la posibilidad de hacer historia. Por un lado, Novak Djokovic, evidentemente, si gana la medalla de oro, estará presumiendo que prácticamente lo ha ganado todo en su carrera dentro del tenis. Y del otro lado, Carlos Alcaraz, por primera vez con la oportunidad de ganar una medalla olímpica y también, por supuesto, candidato a llevarse el metal dorado. Se dice que este partido tendrá un rating bárbaro bastante, bastante elevado. Vamos a ver, lo cierto es que va a ser una final que sacará, que sacará chispas. Amigos de Vértigo Político, es la información que tenemos en este día, en esta ocasión. Yo les invito a que sigan nuestras plataformas digitales para que se entere no solamente de el mundo sociopolítico, cultural y todo lo que tenemos para todos ustedes, también, también de los deportes desde París 2024. Les mando un abrazo.